mis campeones y campeonas reitero el saludo cordial vamos a iniciar nuestra clase con los preliminares he revisado los temas que fueron solicitados a través de educai para estructurar ya el listado de temas correspondientes voy a compartir pantalla y este será el momento por favor aquellos estudiantes que no han enviado el tema por favor lo vamos a estructurar este momento aquí en función de lo que vamos a compartir la intención que todos ya queden el día de hoy saldado este tema para nosotros poder continuar con el desarrollo de los siguientes pasos a ver vamos viendo me confirman por favor me confirman por favor se visualiza a ver si profe si profe si se ve un momento déjenme confirmar algo pasó denme un minuto por favor a ver vamos a buscar a ver ok a ver ahora sí un momento un momento a ver tengo dificultad aquí algo sucede con con esto por favor a ver un momento ok muy bien a ver observemos por favor si usted está en la posibilidad de este momento inmediatamente copiar su tema como está estructurado o caso contrario por favor haga una captura de pantalla para que usted tenga ya su tema así como usted lo está visualizando no puede movilizarlo para nada no lo movilice para nada ese es su tema específico voy a aumentar un poco el tamaño ya bien vamos analizando entonces por favor al final con los estudiantes que tienen el tema pendiente lo vamos a estructurar inmediatamente aquí según me vayan dando las las ideas vayan pensando las ideas claras en cuanto a la línea de investigación el ámbito subámbito me dan el problema y acá redactamos inmediatamente el tema de investigación entonces Adamaris ya está listo su tema sí me va confirmando si ya usted lo transcribió o tiene ya el tema listo sí le dicen ya ya tengo ok muy bien Ronald Gabriel me confirma por favor si tiene ya listo el sí le dicen ya tengo el tema listo ok Leslie me confirma si ya lo tiene Leslie sí ok gracias Carla Abigail gracias Doménica Danae no está Doménica Daniela Carolina sí gracias Walter Sebastián no está sí sí ya lo tiene sí ok gracias Nayerly Michelle gracias Diego Marcelo sí gracias Francis Daniela sí ok Bianca Camila sí tal como está no se olvide por favor tal como está el tema ahí ese es el de lo que usted me envió ya está revisado y mejorado Alison Lizeth sí Lizeth gracias Frank Yaciel Frank Frank aún no Lizeth perdón aún no Lizeth a ver a ver cópielo por favor ya está listo ahí copie o haga una captura de pantalla ya ok gracias Ángel Ismael ya Lizeth ya está gracias Alanis Brittany sí Lizeth ya está ok y Damaris Naomi no Lizeth no puedo visualizar bien no puede le ahí 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 se observa ok mi campeón Lizeth dígame puede mostrarme de chacha es que no se tomó la captura por favor no hay ningún problema a ver mi campeón ahí está gracias Lizeth ya mi campeona listo muy bien a ver complementemos Eric Eric Barros sí Lizeth ya mi campeón a ver vamos trabajando con usted cuál es la línea investigativa que usted inicialmente seleccionó Lizeth una pregunta yo eso el tema yo ya le había enviado no sé por qué no sale ahí sí el asunto es que el tema que no aparece aquí es porque no está clara la idea no está clara la idea no tiene la estructuración del tema como tal entonces yo por eso quiero directamente con ustedes poder estructurar los que enviaron por favor apertura en el archivo que ustedes enviaron y vamos interactuando aquí para definir el tema respectivo a ver Eric me confirma Eric por favor por supuesto me ayuda Luis 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 dígame profe a ver campeón si estamos atentos con la clase si estamos en sintonía sí profesor no no tengo entendido que que mismo a ver cuál es su tema de investigación qué le gustaría a usted investigar qué quisiera investigar de la línea de investigación quiere medicina y salud protección y cuidado ambiental axiología ambiental eso ya listo correcto eso quiere cuál sería uno de los problemas que usted ha detectado con respecto a a esto de protección y cuidado ambiental cuál sería uno de los problemas que limitan la protección y el cuidado del medio ambiente botar basura le dicen a las calles vamos entonces irá tomando nota conjuntamente con lo que yo voy escribiendo o si no después hace la captura de pantalla correspondiente entonces vamos a ver contaminación de mares entonces vamos a poner la contaminación de los mares y su incidencia en la conservación de la fauna en las costas del balneario de atacames provincia de esmeraldas durante los meses de septiembre del 2020 a febrero de 2021 estamos de acuerdo así quedaría su tema entonces si estamos de acuerdo si profe Luis ya lo copió si ya hice sumamente fácil ya puedo trabajar con Eric si a ver mi campeón deme la idea ya yo quería trabajar con el ámbito de salud y ya ya cuál es el problema que quisiera investigar usted en la salud en el su ámbito psicológico o sea la salud psicológica emocional ok entonces vamos la salud emocional y su incidencia en las relaciones intrafamiliares en en que va en que barrio se ubica o hagámosle en el en el distrito metropolitano de Quito está de acuerdo sí ok ok así quedaría su tema mi estimado Eric Eric listo me confirma Eric listo mi campeón vamos por favor con Andrea Alejandra Andrea no está ¿verdad? Andrea no está vamos con Amy ya le doy el tema a ver por favor me lo puede ir dictando ya a ver dígame por favor Amy bueno hasta esperar que Amy me comparta el dato por favor con Carlos sobre la salud salud ¿cuál es el problema que quiere usted investigar en la salud? sobre el desinterés que existe en este en esta pandemia en qué sentido el desinterés cuando salen cuando hay feriados igualmente salen y los contagios van aumentando ah ok listo mi campeón entonces vamos de la siguiente manera quedaría su tema a ver que nos quedaría esto como el incumplimiento de las normas de bioseguridad seguridad y su incidencia en la salud de los habitantes específicamente de Quito campeón de los habitantes del distrito metropolitano de Quito no vamos a especificar aquí el tiempo porque ya obviamente está implícito el rango de tiempo de la pandemia entonces nos quedaría el incumplimiento de las normas de bioseguridad y su incidencia en la salud durante la pandemia COVID-19 listo quedaría su tema redactado de esa manera Carlos ya lo tiene Carlos perfecto bien vamos con Diana no está presente Diana Lisbeth tampoco estaba presente Andrés Sebastián Andrés a ver campeón cuál es el ámbito y subámbito que usted quiere trabajar medicina y salud entre medicina y salud cuál de los dos salud salud cuál es el problema que usted quisiera investigar en salud un problema la nutrición excelente entonces le propongo y usted me va indicando no la desnutrición infantil y su incidencia en el aprendizaje de los niños del sector rural cantón vamos a ver el cantón mejía provincia de pichincha durante los meses de vamos a considerar en este momento con este tema Andrés Sebastián y todos observación para todos indudablemente como estamos aplicando rangos en tiempo de pandemia resultaría difícil el nosotros ingresar en este momento la desnutrición infantil porque por efectos de la pandemia no existen datos referenciales actuales en el rango de la pandemia sobre desnutrición infantil cuando esto sucede retrocedemos uno o dos años atrás en donde las condiciones se prestaban para poder realizar este tipo de investigación y sobre todo existen datos referentes al tema correspondiente entonces le vamos a poner pongámosle directamente durante el año le vamos a ver cómo nos va con el año 2017 correcto Andrés sí profe correcto muy bien gracias ok Keira me refleja que está con dificultad del micrófono Keira nos vamos a ir comunicando a través del chat por favor entonces escríbame Keira cuál es el ámbito el subámbito y qué le gustaría cuál sería el problema a investigar muy bien ok entonces de eso de inteligencia de inteligencia artificial cuál sería el problema detectado en inteligencia artificial entonces vamos a redactar de la siguiente manera la inteligencia artificial y su incidencia en las prácticas hospitalarias en el distrito metro a ver en las prácticas hospitalarias sí estamos bien en el distrito metropolitano de Quito de igual manera durante el año vamos a ver el 2018 ¿ya? así quedaría redactado su tema con respecto a inteligencia artificial ¿sí? y aquí la inteligencia artificial obviamente salta directamente que tenemos que hablar sobre instrumental que se utiliza en función de instrumental médico que se utiliza en los hospitales para facilitar de pronto las cirugías trasplantes todo ese tipo de situaciones entonces la inteligencia artificial va a ir focalizada por esa por esa línea de igual manera vamos con Ashley Ashley Satama a ver campeona déjelo activado su micrófono para poder interactuar por favor si no me siento exacto a ver ¿cuál es cuál es el ámbito y el subámbito que se ha investigado el ámbito social el ámbito social lo que lo que lo que se refiere a la línea de investigación megatering y desarrollo social ¿sí? sí ya vamos a ver entonces en la parte de la de lo social ¿qué quisiera investigar usted? sobre la dificultad que tienen los padres de supervisar a sus hijos y también el trabajo y tienen que elegir entre los dos se les hace difícil ya por la pandemia perfecto ojo eso que usted quiere investigar no pertenece a la línea de investigación de megatendencias y desarrollo social eso pertenece a axiología comunicación y familia que es la última línea de investigación ok entonces le ayudo redactando lo que usted me dice a ver la escasa comunicación intrafamiliar y su incidencia en el en el aprendizaje ya cierre nomás el micrófono Ashley cierre nomás el micrófono por favor gracias a ver estaba la escasa comunicación intrafamiliar y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes vamos a ver cómo nos va del tercer año de bachillerato paralelo vamos a ver qué tal nos va paralelo a durante la pandemia COVID-19 está estructurado su tema de investigación mi campeona listo ok hemos complementado entonces ahora sí me queda pendiente únicamente tres cuatro cinco cinco campeonas y campeonas que están pendientes su tema de investigación con esto estamos claros en el manejo de su tema de hoy en más por favor no se olvide cuando le pida su tema de investigación quiero que usted me lo manifieste tal y cual usted lo pudo observar porque en el tema de investigación de cada uno de ustedes existe la variable independiente y la variable dependiente eso es importante manejar importante diferenciar cuál es cada uno de los componentes de los elementos que constituyen el tema de investigación ok con esto entonces tarea usted ya la desarrolla en su cuaderno escribe el tema de investigación y usted ve si le resalta con un color le subraya le encierra a la variable independiente y a la variable dependiente en su tema de investigación también seleccione la ubicación geográfica donde vamos a desarrollar el tema y el tiempo también con diferentes colores estamos de acuerdo y usted le tiene ese trabajo ahí hasta que la próxima semana tengamos ya la posibilidad de abrir la plataforma IDUCAI que ya se cierra los componentes de este rango de tiempo trabajado ya los cerramos hasta el día viernes los insumos correspondientes por lo tanto no voy a generar espacios para que usted pueda enviar a través de IDUCAI todavía las tareas entonces esta tarea queda pendiente para que cuando ya le indique que le suba IDUCAI usted ya tenga el trabajo hecho de igual forma para terminar ya con esto tengo dos estudiantes Frank Sevilla y Lisbeth que no han rendido la evaluación de investigación durante cuatro ocasiones he vuelto a reprogramar esta es la última ocasión Frank si me está escuchando ¿verdad? entonces Frank el día de hoy a la una de la tarde le activo por última vez la evaluación de investigación ok gracias mi estimada Jimenita te agradezco por favor por tu asistencia hemos terminado la clase listo profe Alex gracias estudiante